El fiscal provincial encargado del caso Lavallato en el Perú, José Domingo Pérez Gómez, ha decidido buscar nuevos desafíos en su carrera profesional, presentando su candidatura a la designación de jueces superiores en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal. De ser seleccionado, Domingo Pérez presentará su renuncia al equipo especial Lavallato, el cual ha conformado desde julio de 2018, así como al Ministerio Público. Cabe destacar que su salida no afectará el desarrollo de las investigaciones actualmente a su cargo, las cuales se encuentran en etapas avanzadas, pendientes de la fase de control de acusación y juicio público. Si es nombrado como juez superior, el fiscal estará impedido de participar en casos relacionados con Lavallato para garantizar la imparcialidad en el sistema judicial y, de recibir algún expediente vinculado a dicha investigación, deberá inhibirse y permitir que otro magistrado lo resuelva. Su postulación fue evaluada y declarada apta el pasado lunes 8 de mayo, lo cual significa que ha superado la primera etapa del concurso. Ahora tendrá que enfrentar pruebas adicionales como un examen de conocimientos, una evaluación curricular, el análisis de casos y una entrevista personal para avanzar en la elección. La trayectoria y los antecedentes profesionales de José Domingo Pérez lo posicionan como un candidato destacado en el proceso de selección, debido a sus amplios conocimientos en derecho constitucional, de empresa y ciencias penales. El resultado final del concurso determinará si logra concretar su aspiración de convertirse en juez superior de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal. Gracias. 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 Gracias.